¡Hola chicos! Hoy voy a hacer gelatina de naranja y los ingredientes son una naranja que ya he pelado y aquí tengo los ajos una lámina de gelatina neutra que la he puesto en este cuenco un litro de zumo de naranja con pulpa pero yo voy a utilizar medio litro gelatina es que ya he dicho, azúcar que voy a usar tres cucharadas soperas y aquí también tengo el zumo de naranja y los utensilios son un batidor o varilla una cuchara un platico para naranja que ya está un cuenco cuenquitos de estos para hacerlo como de molde que aquí lo tengo preparado y una ollita empiezo echando en este cuenco la lámina de gelatina y un chorrico de zumo de naranja para que se vaya hidratando así lo dejaremos un ratito lo voy mezclando para que se vaya diluyendo así la gelatina poco a poco se diluye mientras tengo aquí la gelatina diluyéndose voy a ir encendiendo el fuego para que vaya hirviendo ya está hirviendo y entonces voy a echar la mezcla de la gelatina con el zumo en el cuenco y ahora lo voy a ir batiendo así para que se termine de diluir ya he quitado la ollita del fuego que ya se ha diluido la gelatina y entonces ahora lo voy a echar en estas copitas las colinas Aquí he echado un poquito de agua y ahora voy a echar 3 cucharadas de azúcar, 1, 2 y 3. Y ahora ya he hecho 6 gajos como las copitas que son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ojo que bien huele chicos a algodón de azúcar me recuerda, le voy a dar un poquito de vuelta a los gajos de naranja para que se hagan por los dos lados bien, espero hasta que se evapore para que se vayan caramelizando los gajos, chicos pues ya está hecho el almíbar y ahora voy a ir sirviéndolo a cada copita su gajo, mirad que bien está quedando. Y ahora lo que digo, este que se va, lo vamos a repartir en el poquico, pero es muy malo. Pues mirad chicos, ya están las copitas, pues yo creo que van a quedar muy bien, ya os diré en historias de Instagram que tal ha quedado, ¿vale? Ah, y lo voy a dejar en la nevera unas cuantas horicas, no sé cuantas exactamente, y quería mandar, en la hora del saludico, un saludico para Martina Salvador, y espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos, dadle like si queréis, suscribiros aquí abajo, y también os dejo aquí abajo las redes sociales. ¡Hasta luego Seilers! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!